Bienvenidos a nuestro programa, Tesoros de Nuestra Iglesia. Hoy, acompañados de la mano de nuestro fundador, veremos siete puntos en los cuales podremos analizar la excelencia de la Santa Cruz. Tesoros de Nuestra Iglesia La Santa Cruz, Fuente de Gloria En el primer punto, Monseñor John nos recuerda que Adán y Eva pecando cerraron las puertas del cielo y no se abrirían si no fuese por la redención. ¿Cuál fue el instrumento que Dios escogió para redimirnos? Fue en su pasión utilizar de la cruz. Fue mediante la cruz que se nos abrieron de par en par y para siempre las puertas del paraíso. El segundo punto es que la cruz ya había sido prefigurada en el Antiguo Testamento. En el Libro de los Números, en el capítulo 21, se nos narra que los judíos habían reclamado de Moisés, reclamado por tanto de Dios, y un castigo les cae. Son serpientes que, por todo el desierto, comienzan a aparecer, picar a los hombres, y les dan una fiebre tal que morían al instante. Moisés intercede por ellos, reza delante de Dios, y Dios le manda a hacer un estandarte, que, como ustedes saben, tiene forma de cruz, y en la punta del estandarte, colgado una serpiente de bronce. Aquel que, picado por la serpiente, viese aquella serpiente de bronce, sería salvado de la picadura, sería salvado del veneno de una forma milagrosa. Y con esto vemos el tercer punto, por el cual nosotros vemos cómo esto hace una prefigura del mundo odierno. Hoy, vamos viendo cómo las serpientes del pecado están cada día más abundantes en los círculos en el que nos movemos. Así, la única forma que nosotros podemos tener para poder salvarnos de esas picaduras es ver en lo alto de la cruz a nuestro Señor Jesucristo clavado. Verlo como antiguamente vieron la serpiente de bronce, ver ahora en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, pedir el perdón. Y así conseguimos, nosotros también, salvarnos de esa picadura. El cuarto punto es nuestro Señor que quiso abrazarse a la cruz. Cuando nosotros cometemos alguna falta, pecamos, nosotros tenemos que recordar que fue por el infinito amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que Él decidió pasar por la cruz, pasar por el sufrimiento, pasar por su pasión para poder rescatarnos a todos nosotros, a toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el fin del mundo. ¿Eso se da por qué? Porque nuestro Señor quiso escoger la cruz, quiso escoger ese medio por el cual Él puede mostrarnos todo su amor. Es en el sufrimiento que nosotros podemos demostrar realmente cuánto amamos. Es cuando algo nos cuesta que demostramos al otro que realmente lo apreciamos. Dios no escapó a la regla, quiso demostrarnos hasta qué punto Él estaba dispuesto a sufrir por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. El quinto punto es que la cruz tiene un papel central en toda la historia. Nuestro fundador nos hace ver que aquello que en la historia tiene mayor gloria, mayor realce, no es que se elimine completamente el mal, sino que un hombre Dios se haya dejado prender por los romanos, se ha dejado arrastrar a la ignominia de la flagelación, se haya dejado crucificar por cada uno de nosotros. Es esa expresión del amor que Dios nos tiene que es realmente el papel central de la historia. Es aquello que nos permite a nosotros, una vez transcurrida nuestra vida por esta tierra, poder llegar al cielo junto a Él. El sexto punto nos muestra que la cruz también es fuente de gloria. La cruz era símbolo de maldición. Allí eran crucificados los peores criminales. Pero nuestro Señor, al dejarse crucificar en ella, lo convirtió en símbolo propio, en símbolo de victoria, símbolo que nosotros vamos a verlo en las coronas, en las catedrales, en las medallas de honor. Siempre encontramos ese símbolo. Ya no un símbolo de ignominia, ahora un símbolo de gloria. ¿Por qué? Porque fue a través de la cruz que nosotros alcanzamos la mayor de las glorias. El séptimo punto y último nos recuerda nuestro fundador, que es la forma que nosotros tenemos que aprender a sufrir. Cómo nosotros debemos llevar nuestra cruz. Cuando nosotros cometemos alguna falta o tenemos algún remordimiento por algún pecado, nosotros no tenemos que sentir que Dios ya no nos ama. Nosotros no podemos dejarnos llevar por el pesadelo de haber cometido una falta. Por el contrario, nosotros tenemos que alzar una vez más nuestros ojos y ver en la cruz a nuestro Señor Jesucristo con toda la disposición de amor para perdonarnos, para limpiar completamente nuestro pecado. No nos desanimemos cuando no estamos dando pasos en la virtud dentro de la vida espiritual, dentro de la vida interior. Animémonos siempre de que nuestro Señor allí ha quedado clavado por cada uno de nosotros, renovando su sufrimiento en cada Santa Misa, con el deseo de poder nosotros beneficiarnos siempre de todas las gracias que Él derramó ese día bendito en que se dejó crucificar por ti y por mí. Demos gracias a la Santísima Virgen, quien fue que dijo que sí en el momento que Dios le pidió que su Hijo se encarnara en ella y que ella fuera, por así decirlo, aquella que permitiese esa crucifixión. Y de la mano de ella, que estuvo de pie junto a la cruz, sintamos siempre la firmeza de ese amor que debemos tener nosotros también a esa cruz, a ese instrumento escogido por Dios para poder ser nuestra salvación. Y nos despedimos con esta bendición para que todos nosotros podamos tener la alegría de la cruz, sentir y ver en ella nuestra victoria. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Si no quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.